Bueno, vamos a la venganza, será terrible cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Le quiero decir una cosa con respecto al bloque anterior, ¿no? A saber, era sobre los impuestos, la riqueza, la pobreza, como sea. Hay un libro muy interesante de Thomas Piketty que se llama El Capital en el siglo XXI que estudia con la precisión que se puede, ¿no? Que a veces en el pasado no es mucha, imagínense. Hay que conocer los ingresos de la gente en el siglo XVII, que es eso. Pero estudia a través del tiempo cómo se van moviendo el peso relativo dado a la riqueza, el peso relativo que en la composición de esa riqueza tiene el trabajo o el capital. Dado un ingreso, ver cuánto se lleva el trabajo de ese ingreso y cuánto tiene que ver la posesión de la tierra o la posesión de los medios de producción o la inversión, bla, bla, bla. Estamos hablando de trabajo en el sentido de producción de riqueza, producción de bienes, no digamos de lo que puede ser la inversión financiera, etc. Y es curioso, porque analiza Piketty cuáles son los elementos que a lo largo del tiempo hacen subir una u otra línea, ¿no? La línea del capital o la línea del trabajo. Y por ahí uno puede pensar, de un modo un poco optimista, que la captación de conocimientos y de habilidades por parte de los trabajadores hace aumentar la parte relativa al trabajo, pero no siempre es así, no siempre es así. De todos modos, es interesante ver cuáles fueron las épocas de más igualdad. De menos desigualdad, dice él. Ahora, evidentemente no, en la actualidad. Evidentemente no, ahora no, evidentemente no. Bueno, vamos a este tramo. Usted se preguntará, ¿cuál es este tramo? Bueno, mirá, ¿cuál es? ¿Cuál es? Te juro que, mirá, me hace poner la piel de gallina. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Portate bien en lo del médico o te rompo el alma. Nuestra habitual sesión destinada a examinar las reglas de comportamiento en la consulta con el pediatra. Porque uno va con el niño del médico y, bueno, te juro que todo lo que lo hace en casa lo hace del médico. Es que el niño se aburre, te pone ansioso, está esperando ahí, no sabe qué hacer y empieza a revolver la revista. ¿Sabe qué? Quiere llamar la atención. Le daría un bollo, le juro. No, por favor. Muchos niños corren y juegan en la sala de espera. Estoy haciendo un ensayo de estilo. Aunque es lógico, conviene advertirles que no griten ni hagan demasiado ruido porque molestan a otros niños enfermos y a los que están intentando hablar dentro de la consulta. Sí. Adentro del consultorio se meten los gritos de los chicos que están afuera. Sí. Y afuera se escuchan los gritos de los chicos que están adentro. En el caso de los dentistas o de aquellos facultativos que examinan, por ejemplo, el oído. Usted sabe que la palpación de oído siempre es un poco dolorosa. Sí, es horrible, es horrible. Sentir un objeto dentro del oído, ¡ah! Hay cosas que el niño no soporta, ¿no? Bueno, es importante quitarles ropa cuando están jugando a los niños. Da mucha pena ver a un niño con la camiseta térmica empapada en sudor después de haber estado corriendo por una sala caldeada. Sí, claro. Eso que tiene que ver con la consulta. No, porque... Cuando un niño corre tiene calor, sea que corra el Gran Premio Nacional o que corran lo de Caragenciano. Pero además, no debería correr. No digamos, sáquenle la ropa, que lo pongan más cómodo. No corras, Nahuel. Mirá. Bueno, llevar. Tenés que llevar, tú, mamá, una lista de dudas. Lista de dudas. Ajá. Esa es la lista de dudas al médico. ¿Cómo empezó el universo? No, no. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Preguntes a la salud del niño, por favor. Claro. Pregunta. Tiene que dormir tapado, tiene que dormir destapado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan inquieto? ¿Por qué es tan desobediente? Sí. Bueno. Si la lista resulta muy larga, hay que repasarla y comprobar si de verdad son problemas médicos, o si son cuestiones prácticas, o es que usted, señora, está loca. Fíjese. Fíjese. Hay que evitar que el niño llore, porque el pediatra, ay, se pone como loco. No, porque ahí, ahí, no puede avanzar. De receta medicamentos de sabor espantoso. No, pero esa es la habilidad también del pediatra, ¿no? Le digo, yo como médico pediatra... Ajá, está bien. ¿Qué tal? ¿Usted es médico pediatra? Sí, soy médico pediatra. ¿Cuál es su apellido? Que yo conozco bastantes médicos pediatras. ¿Cuál es su apellido? ¿Berkenstein? ¿Berkenstein? No, Berkenstein. ¿Berkenstein? ¿Berkenstein? Bueno, sí. No lo conozco. Es un apellido difícil, ni usted lo puede pronunciar bien. Sí, sí. La verdad que no lo conozco. No me lo pregunte dentro de un rato, pero por ahí me lo olvido. Me imagino que dice en alemán. No importa, señor. Bueno, señor, lo importante es que yo como pediatra, cuando vienen los niños, primero que tengo en la sala de espera todo tipo de juguetes y cuentos infantiles para que los chicos se entretengan. Sí, los cuentos infantiles ni los deben agarrar. Son juguetes que están todos medio rotos porque los chicos rompen todo. Claro. Para adúlteros no tiene juguetes también. ¿Para adultos? Sí. No, pero ¿cómo ves? Juguetes rotos para adultos. No, señor, esto es un consultorio pediátrico. Bueno. Muy bien. Está la cosa que usted va a manipular como médico pediatra. ¿Explica para qué? Por ejemplo, el estetoscopio. Sí. No se toca eso. Pero se lo da un poco al niño, lo comparte y le dice, con esto vamos a escuchar el corazón. Mirá, escuchate vos. Entonces el niño se va relajando. Sí, pero no. Usted después tiene que usar eso y por ahí le anda mal el estetoscopio y eso lo conduce a un diagnóstico equivocado. Sí. De repente lo... Segura del paciente que viene atrás, disculpenme. Por ahí viene un paciente y lo osculta y no escucha los latidos de corazón. Directamente lo da por muerto. Sí, bueno. Ya lo da por muerto, le firma el certificado de función y ahí lo entierran al tiempo. Pero no ve que camina. Sí, pero no, pero no, no. Yo respeto lo que dice el médico. Ahí el médico me diagnostica, muerte, chao. Me comporta como un finado. Pero si está hablando, se está quejando de... Bueno, vio cómo es la paradoja de la vida. Pero igual el niño lo que tiene, el niño toca todo. Todo lo agarra. Ve... Objeto veo, objeto quiero. Sí, señor. Muy buena frase. Coincido perfectamente. ¿Usted quién es? Yo trabajo de enfermero hace más de 15 años. Sí. Ah, bueno. Es uno de los enfermeros más veloces que hay aquí en la clínica. Él te reempuja la camilla. En 10 segundos llegaste a la sala de operaciones. Y es un tiempo que a veces hace la diferencia entre la vida y la misma. Bueno, sí, pero primero le digo que eso es laburo del camillero, no del enfermero. Bueno, hay que estar en todos los... Yo conozco todas las áreas del hospital hace más de 15 años que trabaja. Él tanto puede ser camillero, con... Ah, por ejemplo, le voy a preguntar a usted como enfermero qué es. ¿Qué problema hay? Por ejemplo, si a un niño le sale sangre de la nariz, ¿qué debe hacer? Tapa la nariz. Cuidado, eh, cuidado, porque... ¿Cuánto tiempo? Eso puede producir que no le entre aire en los pulmones. ¿Qué hacemos? Yo, honestamente, a título personal, prefiero que me salga sangre de la nariz y no que no me dé entre aire en los pulmones. Bueno, pero si usted está al límite de desangrarse. Eh, le digo una cosa. ¿Quién siempre tiene la posibilidad de respirar por la boca? Ah, es que no había pensado en ese detalle. Claro. Bueno, pero... Abre la boca y respira. ¿Por dónde es más saludable respirar, doctor? Por acá. Uh, bueno. Bueno, acá dice, evite enfrentamientos entre el pediatra y el niño. Es preferible que el pediatra lo atienda en brazos de su madre a tenerlo llorando en la camilla. Sí. ¿Hasta qué edad se da eso? Por ejemplo, ¿hasta qué edad tiene uno que ir con la madre y el médico lo atiende en brazos de la señora? No, es variable. En brazos, no, puede ser si el niño es muy inquieto hasta los tres años, pero... Ah, no, yo pensé que por ahí... No, y en un caso especial, cuando el niño está atemorizado, tiene miedo, se puede tomar la licencia de ponerlo en brazos. No es tan rígido. Sí, pero cuidado, porque si usted le tiene que dar una vacuna, por ejemplo, y la madre lo tiene en brazos, al niño se mueve mucho y se la termina clavando a la madre. En estos casos, no escuche bien. Dígalo de nuevo, ¿se cortó? No, que le digo que si el niño es muy inquieto y se está por dar una vacuna, por ahí se la termina clavando a la madre. Claro, ¿cuántas veces pasa eso? Bueno, no sé, es un problema. Se van, te voy a vacunar, te voy a vacunar, y los movimientos desafortunados se terminan clavando a la vieja. Y bueno, por eso le digo, el Estado no va a andar pagando otra vacuna. Si usted ya... No, imagínese el marido. Bueno. ¿Qué me cobran dos vacunas acá? No, pero yo lo digo, si usted se la puso a la persona equivocada, ya está. Ya está. No, además es un mal antecedente para un médico pensarte equivocadamente. Bueno, pero si el niño se mueve, ¿qué quiere que haga? Claro, ¿cómo que quiere que haga? Hátelo. Bueno, si usted sabe que alguna parte de la exploración es molesta para el niño, por ejemplo, la vacuna, el palito en la boca... Sí. Eso es lo peor. Quitarle el pañal... Bueno, conviene advertir al médico para que pueda dejarla para el final. Sí, sí. ¿Por qué? Al final, la más dolorosa al final. Sí. A ver. Y sí, bueno. Hay que evitar la descalificación y la amenaza. Eso de qué vergüenza un niño tan grande y llorando, o el doctor va a pensar que eres un llorón, si llora mamá se va, todo eso está muy mal. Lo traumatiza más. Lo traumatiza, al niño después le sale, qué sé yo. ¿Llorón? ¿Llorón? ¿Le sale llorón? Sí, le sale, no sé, delincuente, discúlpeme. Yo lo que hago muchas veces como enfermero es distraerlo al niño, por ejemplo, con un muñeco, con un juguete, con un yo-yo, o con algo que se distraiga. Claro. Bueno, pero un yo-yo no me parece algo. Sí, cómo no. El niño ama, digo yo. Acá dice, finalmente, ¿es necesario ir al médico? Ah, bueno, eso ya es una pregunta filosófica. Comprendemos la inseguridad de las madres con bebés de aspecto frágil, pero llegado cierto momento hay que irse dando cuenta de que el resfrio común no tiene cura. Cuando un niño tiene tos y mocos, cuando no tiene fiebre o tiene poca, o con el antitérmico se pone a correr y a saltar, se trata de un resfriado común. No tiene tratamiento, se cura solo. Se cura solo. Bolsonaro. Hay un médico, amigo mío, que dice que un resfriado común. Con medicamento se cura en una semana. Sin medicamento es siete días. Es siete días. Está muy bien eso, ¿eh? Qué gran frase. Qué gran frase. Me la voy a pintar en el camión en la parte de atrás. Sí, sí. Si al niño le cuesta respirar, o si cuando respira se oyen pitos, sí, pitidos, pitidos, claro, entonces sí vaya al médico, porque a lo mejor tiene otra cosa más grave. ¿Y cómo es que se oyen pitos cuando se despiste ahí en el barrio, por ejemplo? Como un árbitro de fútbol, el nene. Siento ruido de pelota. Sí, dice el doctor, con viento en contra no sabe cómo suena el pibe. Bueno, pedir cita para cada niño. Los médicos, sobre todo en seguridad social. Suelen estar sobrecargados de trabajo, incluso atienden cuatro o cinco pacientes al mismo tiempo, y ahí es donde por ahí se equivocan, operan al llano y dejan ir al fulero. Cualquier consulta, entonces, si usted lleva a todos los hermanitos junto al médico, no. No, cada uno su consulta. Sí, porque le sacan un turno y vienen todos, y ¿sabe qué? Cuando empiezan las clases. Sí. Ah, y ve que está atiéndamelo para la varicela. Claro, no, pero no se puede todo junto. O sea, si usted va con dos niños, tiene que pedir un horario... Por cada niño. No. Sí. Después, cosa que queda feo. Jetearle medicamento al médico. Sí, porque ellos le regalan a los médicos como el señor. Señor Ati, dice, ay, déme una, dice, ¿cómo es este...? Eh... Dice... La muestra... Sí, ¿de qué tiene? A ver, doctor, ¿qué tiene muestra de la... No, pero... Esto no es un kiosco, señora. Y aprovecho, aprovecho. Porque me dijeron que hay una vitamina C que tiene sabor a naranja. Y yo la quería tomar. Ah, me dijeron que no te agarra el coso. Sí, pero esto no es para tomar así a la chacota, ¿eh? Yo le voy a recetar la vitamina C efervescente, dice usted. Sí, la efervescente. Esa, esa. Y el otro para ir de cuerpo. Sí. Pero eso los chicos no necesitan, señora. Sí, pero yo necesito. Claro. Bueno, sí, pero esto... Yo le digo a ella, le digo que tome más caldo, más líquido, y no me da... Pero ella no. No. Meta queso de rayar. Bueno. Los médicos no son adivinos. Ah, cierto. Un niño que ha vomitado una vez, o que lleva dos horas con fiebre, puede tener cientos de cosas. Ahí está. En algunas enfermedades, los síntomas característicos tardan dos o tres días en aparecer. Entonces, lo más honesto para el pediatra es decir, señora, no sé lo que tiene este niño. Bueno, si sigue igual, vuelva la otra de mañana. Sí, pero es feo eso. Esto no lo tenía ayer, no. Bueno, entonces se lo agarró hoy. Bueno, sí. Pero escucha, si yo pagué la consulta, no me puede ir con la mano vacía. Sí, yo siempre voy con la mano vacía. Pero usted que por pagarla no se va con la mano vacía, o sea, pero déme un diagnóstico, déme algo. Le dije, mire, ¿sabe lo que garpo acá? Pues la prepaga, le dije la última vez que fui. Usted me dice, no, usted no tiene nada. No tengo nada. Por lo menos déme algo. Le dije, arriba, abajo, me tomó el pelo. No, no le tomé, pero le tomé la temperatura. Yo estuve burlando de mí. No, no me estoy burlando, señor, pero si usted me dice que no le duele nada, que no le veo ningún rasgo de enfermedad. No, bueno, pero me hicieron toda clase de estudios, señor. Sí, pero acá, por lo menos, espera, usted está ocupando un lugar que yo tengo que atender a un señor que lo pilló un tren recién. Sí, soy yo. Resulta que estoy haciendo todos los estudios a usted y el señor se está desangrando en la sala de espera. Bueno. Hay un hombre desangrándose en la tranquera. Yo le digo igualmente, ¿está seguro? ¿Por qué no me lo hace de nuevo? No, pero en la sala le hicimos la tomografía, porque nos resulta raro que no. Mire si se equivocó por una cosa, no sé yo, no entiendo. Pero algo tiene que haber que pudo haber salido mal. O sea, presó mal el botón, el tipo. Es lo que se llama una segunda opinión. Claro. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Usted quién es? Yo soy el enfermero que lo trajo. ¿El enfermero? Sí. ¿Y qué es el loco de la camilla? No, pero veo. Denle una segunda opinión, ya le digo la primera, ahora denle la segunda. Bueno, le voy a dar la segunda. Usted no tiene nada. Y es la misma. Claro, es la misma, señor. No tiene nada. No ocupe recursos que necesitan otras personas. Tenemos que aceptar que el médico no lo sabe todo. Ah, entonces ¿para qué vengo? Todos sabemos más que usted. No creo, ¿eh? Porque yo me conozco muy bien el cuerpo, ¿eh? Sí. Yo sé a veces mejor que los médicos. Digo, ahora me va a doler X. Y me duele. Y el médico, en cambio, no me conoce. ¿No sabe cuántas veces me toqué? Sí. ¿Cuántas? Y usted, mientras usted estaba a lo mejor con otro paciente, yo sé dónde me duele, dónde no me duele, cuándo me voy a desmayar, cuándo no, cuándo me falta el aire, cuándo tengo ganas de escupir o algo. Bueno, sí, todos sabemos eso. Claro. El cuerpo, uno se acostumbra al cuerpo. Uno se conoce, está muy bien. El cuerpo nos habla. Sí, por supuesto, esa es una sabia palabra. Disculpe, me voy a retirar. Me están llamando que tengo que ir a buscar a alguien con la camilla, ¿eh? Chao. Bueno, pero usted es enfermero, no es camillero. Está con la camilla todo el día de aquí para allá. No me puedo quedar todo el día conversando con usted. ¿Cada uno tiene su camilla en esta clínica? ¿O están desparramadas por ahí y uno las agarra como los carritos de los supermercados? No, está por sector. Acá está el sector azul. Las camillas azules son del sector azul. Sí. Las camillas verdes del sector verde. No me la vié se le ocurrió. Las camillas amarillas del sector rojo. El recante sistema. Es un código prácticamente, ¿eh? Sí, hay... Mi sobrino estudia, ¿cómo se llama? Informática. ¿Cómo se llama? Informática. Informática. Y son todos ellos, los azules con los azules, colorados con los colorartos. Todo eso es él. Cuando jugamos a la lotería, él anota con maíz. Bueno, mucha informática y al final... Tiene mucha cabeza, no sé. Bueno, no importa. Último consejo. Dice... Cuidado, el médico nunca debe inventar un diagnóstico para salir del paso. No. ¿Qué es eso? No. ¿Lo hacen? Sí. Y por ahí sí, pero la verdad que no puede decir para mí... El médico no sabe lo que tiene. Usted dice para mí y ahí, ¡pah! le manda. Para mí está una hepatitis. Sí. Porque lo veo amarillo. Usted tiene... Se le tapó el... Qué sé yo, y ahí le inventa una cosa. No, bueno... No es nada. No, es un mal ejercicio, ¿no? De la medicina. Sí. Yo tenía un amigo que un día le dolía el pie, y fue al médico a ver por qué le dolía el pie. Y el tipo lo miró, lo revisó, lo lió, lo palpó, y le dijo, ¿usted tiene talalgia? Ah, y mi amigo se fue lo más contento, y buscó en el diccionario a ver qué quería decir talalgia. Sí. Quería decir, dolor de pie. Bueno, y lo último, y lo último, respete los sentimientos del niño. Sí. No le empiece a contar sus cosas más míseras delante del médico. Ay, usted no sabe, pero qué es, no sabe comer este chico. Ay, qué sé yo, para ir al baño, el escándalo que hace, ay, qué sé yo. No, no. Hay el respeto al niño, al médico, y al enfermero también. Sí, señor, muy bien que lo dijo. Está bien, pero muchas veces nos pedía atrás para incorporar a toda la familia, al niño, a la madre, a quien esté. Sí. Le hablamos al niño, así en plural, le decimos, ¿cómo estamos comiendo? Sí. ¿Cómo estamos durmiendo? Sí. Muchas veces contestan... Muchas veces contestan los padres y no el niño. Bueno, pero entonces vamos llevando la situación. Siempre contesta el padre. Sí. Incluso hay tipos que acompañan gente al médico y contestan ello. Yo cuando voy al médico con cierta persona... Sí. ...contesta antes que yo. Sí, sí. Sí, ya me imagino quién es. Sí. Y me discute. Claro, dice, no, no te duele ahí. Yo por ahí le miento al médico para que me deje de jorobar. No, dice, no tengo. Sí, la otra vez, ya acordaste. ¡Ah, jame! El tipo, esto empieza ahora media hora. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, pero lamentablemente todo esto llega a su fin porque tenemos que hacer una breve pausa y enseguida retornamos. Muy bien. Ay, me siento.